Causas mucha... Iván, Iván. Señor, una disculpa. ¿No es el tal Iván? Señor, una disculpa. Nada de aquí en este pendejo no es cierto. ¿No es cierto? No, no, no. Cálmate, cálmate. Ven, dime, jálamela a mí. A la y con... Se enoja. Échale, espérate. Mira, güey, espérate. Y lo dejan tú, trajo a su genio. Ahí lo trae atrás, mira. Y la lámpara, pendejo. Hermano, ¿habla español? Más o menos, ¿de dónde eres? India. De la India. Ah, pendejo, yo diciéndote que era de allá, va. Una disculpa, dale más carne. Este, ¿cómo te llamas, hermano? Jasmine. Salud. No, así se llama, güey. Así se llama. Espérate, espérate. Hay que escucharlo bien. O sea, Jasmine. Jasmine. Ah, como la del tigre, Jasmine. No, no, no. Jasmine. Jasmine. Ok, de la India. ¿Qué haces aquí en México? O sea, ¿qué haces aquí? No hay torres. ¿A qué vienes? ¿Visitas a la familia? ¿También son de la India viviendo acá? Mi esposa es de México. Mi familia. Ahí está. ¿Qué onda? Güey. ¿Conoces a la India María? La India María. Conoce a la India. Eh, ¿tu esposa es de México, hermano? La cagaste, te va a quitar la mitad de los camellos. ¿Qué amamos? Un aplauso fuerte para Jasmine, que está visitándonos desde la India. Y aprendiendo de la cultura mexicana. ¿Cómo fregados? Somos mamones. ¿Cómo te tendría que saludarte? Si estuviera en la India, ¿cómo tendría que saludarte? O sea, de mano, abrazo, así. Ok. Sí, es que es así, güey, porque luego viene la bomba, pum. Ya, sí. Qué gustoso tenerte aquí, hermanito, a la orden. ¿Quién te trajo? ¿Te trajo tu esposa? ¿Quién fue el que los invitó? ¿Sí? ¿Usted? ¿Usted? La, la, ok. ¿Y ustedes han sido a la India, obviamente? ¿Vives allá o viven aquí? Viven en Canadá. Ah, andan bien perdidos, güey. ¿Y nos ves de Canadá? ¿Usted nos ves de Canadá? ¿O es la primera vez que nos ve? ¿Ninguno de los dos tiene cara de Canadá? Denle un pinche... ¿Son de Canadá? ¿Cuántos están los zapatos? No, puñete, ese no es Canadá, es un país, puñetada. Aguas atrás, güey. A la madre de ese. ¿Qué ojo? Ah, pues si es moreno, pendejo, que no vas a ver. Excelente, muy bien. Estos vatos, güey. ¿Qué pedo acepta subirnos, Alana? Ah, compañero. Pa, 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 pa. Sí puede, culo, sí puede. Yo me puedo subir solo, güey. A ver, dale, dale. Genio, levántalo con tus poderes. Ahí va. ¿Qué pasó, güey? ¿Todo bien? No, se me chingó la espalda, güey. Espérame. Ah, espérame, espérame. Ahí va, ahí va. Un poquito. Ay, pues su pinche madre está en ti. Sí, este, así como... Gracias, gracias por este aplauso. Gracias. Oye, aplaudieron porque nos pudimos subir, güey. ¿Cuáles están aplaudiendo? Síguele, no, síguele diciendo cosas aquí al señor de las bombas. Síguele, güey. Nos va a explotar a todos a chingar su madre ahorita. Bueno, en bomba, en Santiago. Ah, ese fui yo, güey. Chavana está llorando. Oye, ya no le digan cosas. Así somos. Just meet. No les hagas caso, ¿eh? Ellos vienen una vez al año. Tú tienes tu casa aquí todos los lunes. ¿Cómo era el puer que decía el Street Fighter? Hugo Fall. Hugo Flame. Hugo Flame. Hugo Flame. Hugo Flame. Ya, ya, ya. Lo va a explotar, este cabrón. Lo va a explotar. Síguele mamando la reata. Lo va a explotar, a ver. Háganse para acá porque vamos a ponerle más acción. No, explotan cosas de cuatro pisos para arriba. No se asoje. Ey, por favor. Cuatro pisos para arriba. Dice este hijo en la chingada. Chingada madre. Mi casa peligra. Bueno. Esta. No, no, güey. Es que vivo en un departamento, güey. Este vato está bien, está bien obsesionado con Jasmine. Está chido ese vato. Imagínate lo afuera de tu casa. What's up? Ya porque se van cabronar y me han dicho que los de la India te eran un chingo de madrazos. Cien cabrones. No, tienen la fuerza de diez elefantes. Háganse para acá, pendejo, ¿para dónde van? Ah, perdón, perdón. Ah, para que te chinga a ti. Ay, yo, pendejo. A mí no me va a chingar, güey. Si yo, al contrario, lo entrevisté, le pregunté cosas chidas. Ustedes nada más le están... Ah, tu gente fue el que... Sí, sí, sí. Yo sí, pero ni se me entiende. Ah, nomás cuando te conviene, perro. Nada más. Ay, si no se le entendió, amor. Nada más cuando te conviene, perro. Ok. Oigan. ¿Cómo chingón le hago para que te vengas para acá, Alan? Vente para acá. Ah, saca ese güey. No, no hay pedo, güey. Ya, gente, no hay pedo, no hay pedo, no hay pedo. Nada más y caballeros preparados porque nos vamos a la... Ahora sí que a la ráfaga de chistes.